¿Cómo perder peso en una semana? Te decimos cómo conseguirlo. Perder peso no es tan sacrificado y tan difícil como crees, sólo hay que tener claras tres indicios y cumplirlas durante sólo una semana. Si sigues este vídeo en tan sólo siete días verás cómo puedes llegar a perder hasta dos kilos de peso. Si eres capaz de alcanzar y cumplir esta primera meta, lo habrás logrado. Ver que puedes conseguirlo te animará a prolongar el esfuerzo y continuar adelgazando para perder más peso. Olvídate de las dietas de moda y de los productos milagro, el único modo real que existe para perder peso, exige sólo una cosa, quemar más calorías de las que consumes. Y es muy sencillo. Te enseñamos y te damos los trucos para que puedas lograrlo fácilmente y sin realizar grandes sacrificios. El objetivo es simple, si queremos adelgazar debemos quemar 500 calorías diarias más de las que consumimos. Para ello debemos introducir unos pequeños cambios en nuestra rutina. Comer mejor y movernos un poco más y así, casi sin darnos cuenta, habremos perdido ese par de kilos que nos sobra. Mentalización. 1. Mentalízate sólo es una semana. Si realmente quieres conseguirlo, ponte el objetivo a corto plazo, en sólo una semana verás resultados y te animarás a seguir adelante. 2. Pésate a diario. Para mantener el objetivo, enayunas al levantarte. Utiliza un peso digital, comprobarás cómo pierdes peso cada día hasta alcanzar los 2 kilos prometidos. Alimentación. 1. Más verduras y frutas. En cada comida empieza por un buen plato de verdura, preparada como más te guste. Come tanto como desees hasta sentirte satisfecho. El aporte de fibra de la verdura te hará sentirte saciado por más tiempo, impidiendo así que sientas hambre y piques entre horas. Complementa las comidas con huevo, pescado o carne magra, acompañada siempre por ensalada. 2. Prohibido al pan blanco y pastas refinadas. Durante una semana, elimina de tu dieta las pastas, pan, patatas y el arroz. Después de la primera semana, si las vas introduciendo de nuevo en la dieta que sean de harina sin refinar. 3. Bebe mucha agua. Modera tu consumo, de refrescos, bebidas energéticas o isotónicas, que no sean cero, cualquiera de ellas contienen al menos 100 calorías, mientras que por mucha agua que tomes, el aporte calórico serán cero calorías. Si te parece aburrido, añádele unas rodajitas de limón. 4. Bebe café una hora antes de hacer ejercicio. 5. La prueba de la manzana. Si realmente tienes hambre, te apetecería comer incluso una manzana. Si no es así, es que realmente no necesitas comer. No tienes hambre, solo estás aburrido. 6. No te saltes las comidas. Si lo haces para comer menos, terminarás comiendo más. Cuando te saltas una comida, llegas con mucha más hambre a la siguiente comida y devorarás, consiguiendo el efecto contrario al deseado. 7. Olvida los caprichos de después de comer. Deja los dulces de después de las comidas, ingerirás menos calorías de las que engordan y no aportan nada. En su lugar toma la fruta que más te guste y toda la que desees. Haz ejercicio. 1. Ejercicios de cardio por un mínimo de 30 minutos al día. Debes moverte para quemar alguna caloría más. Si no estás acostumbrado a hacer deporte, bastará con que te muevas y andes una hora al día a paso ligero, te servirá para quemar alrededor de 350 calorías a la hora. Si por el contrario estás acostumbrado a realizar ejercicios aeróbicos, independientemente de la modalidad de ejercicio elegida, spin, grooming o natación, pásate al ejercicio por intervalos. Con media hora al día, será suficiente. 8 minutos de calentamiento, 15 de ejercicio por intervalos en los que alternes un minuto de ejercicio fuerte con un más lento y 7 minutos de enfriamiento. 2. Saca músculo. Cuanto más músculo tengas más calorías quemarás. Por ello te proponemos el siguiente plan muy sencillo. Tres veces en semana realiza tres series de 10 repeticiones de cada uno de los siguientes movimientos sin realizar ningún descanso entre ellos. FONDOS. Iniciado. De pie a corta distancia del marco de una puerta abierta, apoya las manos sobre él y empuja con las manos para alejar y acercar tu cuerpo a la puerta. Lagartijas con rodillas. En posición de rodillas apoya las manos en el suelo y baja y sube el cuerpo. Lagartijas. Tumbado boca abajo, apoya las puntas de los pies y las manos en el suelo a la altura del pecho y sube y baja el cuerpo recto como una tabla, hasta casi apoyar la barbilla en el suelo. Sentadillas. Iniciado. Siéntate en una silla, levántate y siéntate apoyándote en algún sitio si es necesario. Sentadillas intermedias. Apoya la espalda en una pared y con las piernas dobladas en ángulo recto, aguanta la posición 10 segundos. Sentadillas avanzadas. De pie, separándolos a la altura de los hombros, baja hasta que tus piernas se doblen en una posición de nonagésimo. Fíjate que tus rodillas no sobrepasen los pies hacia adelante. Abdominales. Iniciado. De pie, mete el abdomen y aguanta apretando durante 15 segundos cada vez. Relaja 5 segundos y repite apretando todo lo que puedas. Medio. Tumbado boca abajo, apoyado sobre las puntas de los pies y los antebrazos, mantén la posición apretando la zona abdominal y aguantando 10 segundos cada vez. Avanzado. Sentado en el suelo, apoya las plantas de los pies y las manos para realizar un arco. Sube el cuerpo de modo que desde las rodillas hasta la cabeza quede alineada como una tabla. Aprieta la zona abdominal, glúteos e isquiotibiales durante 5 segundos. Baja a la posición inicial y repite el movimiento. Si esta información ha sido de tu agrado, por favor comparte el video y no olvides suscribirte a nuestro canal, muchas gracias y que tengas un día saludable. Gracias por ver el video.